Y ya nos quedamos en Cuba, venimos a Buenos Aires para dialogar con Ernesto Fontán, él es licenciado en audiovisión, realizador cinematográfico, y es el director estrenando este documental, Tarará, que trata sobre los chicos afectados por la explosión de Chernobyl, que llegaron a Cuba, pero él nos va a contar bien de qué se trata exactamente. Ernesto, te saludamos, Olivia Rebursén, Marías Monzón, un gusto que estés con nosotros en Aligar, mi amor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan compañeras, compañeros? Acá el gusto es mío, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. Ernesto, bueno, la primera pregunta a mí me cae medio de madura, de cajón, ¿no? Pero es, ¿por qué meterse con este tema, digamos? Algo que por ahí para la historia no es algo tan recordado, salvo para una demonización muy especial sobre lo que fue el accidente en los estertores de la Unión Soviética, y una película que intenta rescatar un gesto de Cuba, ¿por qué? Y creemos que es una película necesaria esta, la teníamos que hacer porque era una historia gigante que no estuvo difundida, obviamente, por los grandes medios hegemónicos de poder y de comunicación, en donde obviamente dan una visión de Cuba, donde el pueblo cubano es, bueno, es lo peor que puede haber en la humanidad, ¿no? El Fidel Castro es un dictador y todas esas informaciones que verten en la gente que hacen que haya una prisión distorsionada de lo que es la realidad en Cuba. Y dijimos que, bueno, necesitábamos contar esta historia porque es un hecho sin precedentes, algo, un gesto de amor y humanitario de un pueblo solidario, con una larga tradición de amor y solidaridad a otros pueblos, que, la verdad, ni siquiera nosotros la conocíamos, por esto que te contaba antes, que no había mucha difusión e información de una gesta tan heroica como fue la de Fidel Castro en los años 90, en el peor momento de la economía cubana. Totalmente. Y recibí el caudal de chicos afectados por el accidente de Chernobyl durante tanto tiempo y haciendo un programa integral y complejo como fue el de los niños de Chernobyl. Así que nos pareció no solo urgente, sino necesario hacerlo. Totalmente. ¿Y qué pasó? ¿Cómo se fue gestando esta película y estas entrevistas y este compromiso que uno ve al ver avanzar este documental, que de hecho va sorprendiendo a aquellos que no conocemos tanto sobre la historia de Fidel y Cuba, por lo maravilloso? Realmente es un acto de solidaridad profunda, 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 y la que queda también en los ciudadanos cubanos y en el resto, que a uno le dan ganas de ser como ellos, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo fue este desarrollo del documental allí en la isla o aquí en Buenos Aires? Sí, lo empezamos a pensar a mediados del 2018, fin, diría, porque el 28 de octubre de ese año, desde el espacio que integro, que se llama EFAC, el Espacio de la Fraternidad Argentino-Cubana, organizamos en la ciudad de Llanera, en la provincia de Buenos Aires, un recital con Silvio Rodríguez, que fue, la verdad, maravilloso, porque fue una noche increíble, donde vinieron más de 100.000 personas bajo la consigna Solidaridad versus Bloqueo. Aprovechando que Silvio venía de gira por Latinoamérica, bueno, lo convocamos y armamos ese evento solidario con Cuba. Y ahí a la presidenta de nuestro espacio, Paola Gallo Peláez, gran amiga y militante colombiana, argentina, que vive muchos años acá, hace 20 años, siempre tiene estas ideas, como la de hacer ese recital con los compañeros, y pensó en algo un poco más grande también, de encarar una película. Ella quería hacer un documental que hable sobre la solidaridad de Cuba con otros pueblos, donde teníamos muchísimos ejemplos. Y ahí investigando, en esos meses finales del 2018, charlando con compañeros de la Embajada Cubana, preguntándoles a ver cuál era para ellos un caso paradigmático de solidaridad de Cuba, y uno nos contó la historia de Tarará, de los chicos de Chernobyl, de esta ciudad de La Habana, donde recibieron tantos chicos de Ucrania, de Rusia, de Bielorrusia, y no la conocíamos, y ahí nos pusimos manos a la obra a preparar este documental, y en muy poquito tiempo hicimos la preproducción del proyecto para poder viajar a Cuba, que teníamos la intención de hacerlo como tal fue el primero de enero del 2019, donde se cumplía el 60 aniversario de la Revolución Cubana, entonces queríamos aprovechar ese aniversario redondo para hacer también imágenes en el acto oficial, donde estuvo Raúl Castro, Díaz Canel, y ahí empezó el rodaje en Cuba. Viajamos ocho personas, un equipo compacto y con muchas ganas y pasión de contar esta historia, así que nos subimos al avión, después en Cuba recorrimos con una camioneta a toda la isla, desde Santiago hasta La Habana, y registramos un montón de testimonios que, la verdad que nos cambiaron la vida a nosotros, porque fue un antes y un después de esta película. Ernesto, sobre eso último, precisamente, porque uno puede leer sobre lo que ha sido la solidaridad y el internacionalismo de la Revolución Cubana, el propio compromiso en ese sentido del propio comandante Fidel Castro, ¿qué siente un artista, un intelectual como vos, cuando toma contacto personal con estos testimonios, donde se hace carne realmente eso que uno puede leer, incluso en algunos diarios de la reacción, de que Cuba manda médicos o trae personas internadas, digamos, pero es cuando uno tiene contacto real con el testimonio, con el sobreviviente, con la persona que construyó esa historia que ustedes cuentan y documentan, ¿qué les pasó a ustedes? Y bueno, nos pasó por el cuerpo mucho, ¿no?, y por el alma, porque en pleno rodaje, escuchando las entrevistas con estos niños afectados del accidente de Chernobyl, que hoy ya son adultos y muchos tienen familia cubana y se quedaron a vivir en la isla, detrás de cámara muchas veces nos quedamos llorando porque la emoción que nos generaba escuchar de la propia voz de ellos esos momentos que los recordaban ellos también con mucho amor, ¿no?, porque pongámonos en el cuerpo de un chico de 8, 9, 10 años que viene de otro país con enfermedades tremendas, abandonados, porque muchos eran huérfanos también, no tenían atención médica de salud pública en Ucrania en esos momentos donde se rejebraja la Unión Soviética y llegan a una cultura totalmente diferente a la de ellos, con la barrera idiomática también, que es el idioma no poder comunicarse con los cubanos, y ser recibidos en el aeropuerto de José Martí por todos esos pioneros, los chicos donde los recibían con flores, con chocolates, con abrazos. Nos conmovió también cuando le preguntamos a uno de los chicos de Ucrania cuál fue la primera palabra que aprendieron fue amigo, y amigo fue lo que le decían los pioneros cuando los recibían, amigo, amigo. Entonces ya el amor que recibieron a esos chicos, no solo los pioneros cubanos, sino todo el equipo médico, las traductoras que fueron claves en ese proceso de aprendizaje del nuevo idioma, las maestras porque se montaron en Taragán, la ciudad de La Habana, unas escuelitas para chicos de Ucrania con traductoras, con maestras ucranianas, el equipo médico interdisciplinario. Entonces cuando nos contaban estas historias donde había tanto sentimiento, tanto amor y cómo fueron creciendo y curándose, no solo en cuanto a la salud, sino el alma de aprender una nueva cultura, cultura, idiomas y hasta nuevos sabores, ¿no? Las frutas que aprendieron, conocieron ahí en esos primeros años de los 90, que no llegaban a Ucrania, las playas, recuerdo con mucho amor las playas, que también estaban mucho tiempo en el mar por el tema de las enfermedades de piel que ellos traían, el vitíligo, psoriasis, debido a la radiación, estaban mucho tiempo en el mar por las sales marinas que les servían mucho para la recuperación. Entonces los relatos eran emocionantes y, como te digo, nos llenaban de emoción y nos terminábamos moqueando y lagrimeando detrás de cámara. Fue muy fuerte, muy fuerte. Este programa médico de Tarará, ¿por qué Tarará se eligió como el lugar para llevar a esos chicos afectados por la radiación? Y Tarará fue un lugar privilegiado. Previo a la revolución, antes del 59, era usado por la burguesía cubana, donde tenían sus casas de veraneo. Tengamos en cuenta que Tarará está a 27 kilómetros de la ciudad de La Habana. Entonces son las primeras playas cercanas a... Si vivís en La Habana, el centro, son las primeras playas, las playas del este. Y es un lugar privilegiado porque tiene salida al mar directo, una ciudad hermosa con casitas muy pintorescas. Obviamente cuando triunfa la revolución, todas esas familias pudientes y de mucho poder adquisitivo se fueron de Cuba, dejaron abandonadas esas casas y el gobierno cubano las reformó y las armó como... Se montó ahí el campamento del pionero José Martí, que lo usaban los chicos de escuelas, donde lo usaban para campamentos, para vacacionar. Entonces ya tenía como una impronta relacionada con las infancias. También hubo muchos otros hechos ahí en Tarará, paradigmáticos, porque a principios de la revolución, en Che Guevara, también en un momento, en un ataque de asma muy fuerte que tiene, los médicos le recomiendan ir a Tarará por el tema del aire puro, del mar, y se aloja en una casa donde ahí se reunían los grandes comandantes de la revolución a armar, como dice Silvio Rodríguez en la película, a refundar el país. Ahí se generó la ley de la reforma agraria y tantas otras, donde surgieron de esa casa que mostramos en la película, en la casa del Che. Y como te decía, fue una ciudad donde estuvo habitada por los pioneros hasta el año 90, y que ahí Fidel Castro, cuando decide hacer este hecho increíble de tender la mano amiga a otros pueblos, como el ucraniano, decide ese lugar porque también al estar ya preparada para las infancias, donde se tenían un parque de diversiones muy grande, casitas muy lindas para los chicos, lo que se hizo fue montar un hospital especial para los niños de Chernobyl, todo con trabajo voluntario del pueblo, así que se eligió también por eso, por estar muy cerca del mar y por lo que te contaba de las enfermedades de piel y estar en un lugar de acogimiento relacionado con los niños. Ernesto, a mí se me ocurre algo de preguntarte que tiene que ver con, escuchábamos justo antes de comenzar esta nota contigo, a quien te agradecemos muchísimo tu participación en el programa de la Liga, precisamente el lanzamiento de esta campaña de solidaridad con Cuba, contra el bloqueo, actividades de las que vos mismo contaste que estás participando y que después podés ampliar, pero lo cierto es que esta campaña tan necesaria muestra que tener solidaridad con Cuba en este marco no es más que devolverle lo que Cuba le ha dado al mundo, y cuánto sentís que tu película, o que vuestra película, porque es un proyecto colectivo de varias personas, entre ellas Paola, quien mencionaste, puede aportar para romper cierto prejuicio, para romper cierta indiferencia creada muchas veces desde los medios y desde el discurso dominante, que permita una solidaridad con Cuba que siempre es muy grande, pero que se amplíe aún más en estas necesidades de la pandemia y del bloqueo. Sí, yo creo que desde la cultura se puede hacer mucho, ¿no?, para difundir una idea y en este caso contar una historia desconocida por los medios de comunicación que no ha llegado a ningún lado. Creo que la película puede abrir muchas puertas y muchas cabezas también, porque desde nuestro lado, de realizadores, tratamos de no hacer una especie de película panfletaria, el típico documental relatado por una voz en off, donde cuentan y te machacan con ideas, ¿no?, para... Y esas películas son las que están orientadas más a un público de nicho, que obviamente sabemos que lo van a recibir bien el documental, porque piensan como nosotros. Tratamos de hacer una película donde amplíe ese espectro, ¿no?, para que llegara a un público más amplio. Por eso también en la película no mandamos placas informativas constantemente ni locución. Son los testimonios de primera voz, totalmente sin ningún tipo de filtro, donde se cuentan las historias reales. Y creo que está teniendo muy buena repercusión porque nos llegan mensajes de todos lados y donde hay gente que por ahí no... La gran mayoría no conocía esta historia, como nosotros, cuando la empezamos a investigar. Y también agradeciéndonos por informar algo que no están acostumbrados a escuchar sobre Cuba, ¿no? Entonces creo que es una herramienta fuerte de militancia también. La realidad con la película es que se vea en todos lados, la estamos mandando a todo el mundo. Ahora estamos traduciéndola al italiano, al francés, al ruso, para que llegue a Europa. Ya la vio muchísima gente en Latinoamérica y el camino que tenemos pensado es ir por los clubes de barrio, las escuelas, los municipios y militarla por todos lados. Así que creo que es una muy buena herramienta para concientizar sobre lo que es Cuba realmente, ¿no? Seguramente. Estamos dialogando con Ernesto Fontán, el exdirector de Tarara, este documental declarado de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación y que se puede ver por Cinear, por la Plataforma Nacional de Cinear. Ernesto, ¿tenés un proyecto también que es, no podés adelantar algo antes de irse? Sí, estoy en paralelo haciendo dos cosas. Un documental sobre Juan Gelman, el poeta que tanto admiro y que tuvo una militancia política y una vida poética que me parece apasionante y una historia familiar tremenda también. Estoy con ese guión. También estoy preparando otra peli sobre Diego Maradona, amigo de Fidel, de Lula, de Evo. Eso lo está haciendo el guión un amigo de ahí del espacio de la fraternidad argentino-cubana, Andrés Pesola, para hacerlo a largo plazo. Y también desde el EFAC estamos haciendo el libro de Tarara, que es un libro que cuenta todo lo que fue el proceso de la realización de la película, el rodaje allá, las historias que quedaron afuera, porque la verdad quedaron muchísimos testimonios que no entraron en la película, y lo vamos a contar en este libro. Así que estamos con esas tres cosas en paralelo por ahora. Muchísimo. Bueno, seguramente vamos a volver a contar contigo. Tenemos, bueno, ya nos vamos, estamos casi retirándonos nosotros, pero íbamos a compartir con vos este tema de Rolly Berrío, Caridad, si te parece. Sí, por supuesto, es un gran amigo de Rolly, y este tema está incluido en la película en su versión instrumental, así que disfrutenlo, que es re lindo. Ernesto Fontán, director de Tarara, este documental imperdible, que como decíamos está en Cinear, lo pueden ver para saber de qué se trata exactamente. Muchísimas gracias por estar con Aligar, mi amor, en este tarde de sábado. No, gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo grande a todos. Gracias.